Ahora va eso, ¿no? Subete el tractor, anda. ¿Eta cómo es ahí dentro? ¿Qué? ¿Algo tiro para abajo? Lo que te digo aquí es... ¿Qué? 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 ¿No me estáis bien? ¿Vale no me estáis bien? Yo voy a estar en otro lado. La guitarra de los oídos La guitarra de los oídos